Fue la firma de un convenio marco que en definitiva se plasma la voluntad que hay para trabajar desde la Universidad Politécnica Estatal del CARS y desde el Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar en temas relacionados a vinculación con la colectividad, investigación, aprovechar la infraestructura de las dos instituciones que sin lugar a dudas nos llevará a dar respuesta más efectiva a la sociedad en términos académicos, en términos tecnológicos. Eso en términos generales, si vale el término, consistió la firma del convenio. Es importante siempre trabajar en una triología que garantiza el desarrollo de los pueblos y esta triología está compuesta por la sociedad, por la academia y por las autoridades. Y hoy al firmar este convenio con la Universidad Politécnica Estatal del CARS y realmente estamos nosotros garantizando que podamos enfocarnos en desarrollar nuestros territorios. Poner a disposición toda nuestra logística, nuestro personal técnico, nuestros estudiantes y en definitiva generar un espacio de encuentro que permite analizar la problemática y las necesidades del Cantón Montúfar para que sean atendidas de manera conjunta desde la municipalidad con la universidad. La profesionalización, incluso el desarrollo académico de nuestros colaboradores dentro de la administración. No por ello dejamos a un lado también la sociedad donde tenemos programado algunos proyectos para trabajar sobre todo la vinculación de los estudiantes con la sociedad.